Hoy, 25 de noviembre, se cumplen 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Oportuna fecha para dentro de lo que significa en nuestra gestión, que tenemos la misión de la implementación de esta ley, presentar nuestro plan estratégico 2023 ante las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, con la presencia del doctor Devani, Director Nacional de Hospitales, con la presencia del doctor Alejandro Collia, Subsecretario de Hospitales e Institutos. Desde nuestro colectivo participamos y mostramos todas nuestras propuestas a llevar adelante durante este año y los próximos tres años. Asimismo, en esta fecha tan importante, realizamos un reconocimiento justo a quien, en la gestión anterior, en la gestión 13-15, nos acompañó cuando presentábamos la editorial Laura Bonaparte y nos acompañó desde el afecto, desde la lucha y desde la militancia. Aurora Zucco de Velocchio, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Con su nombre, llamamos a este auditorio, el auditorio histórico de nuestro hospital, para que podamos seguir sus pasos de todo lo que aprendimos de ella, de su generosidad y de su lucha incansable por los derechos humanos, por los derechos de todes. Así, seguiremos en nuestro trabajo cotidiano, asumimos ese compromiso en esta gestión de, desde la responsabilidad y desde la ética, seguir y continuar su enseñanza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.